Yo el barro son, moldea mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejada Quiero tu confianza, en la adversidad Y quiero que aprendas, también a perdonar Un día orando, le dije a mi Señor Tú el alfarero, y yo el barro son Moldea mi vida a tu parecer Hazme lo que quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejada Quiero tu confianza, en la adversidad Y quiero que aprendas, también a perdonar Aleluya, oh gloria a Dios Aleluya, oh nuestro Dios es grande Que en medio de la parcialidad, aleluya Que podamos dar una sonrisa, aleluya Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, aleluya Él nunca nos deja solos, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya Aleluya, gloria a Jesús, aleluya Un día orando, le dije a mi Señor Tú el alfarero, y yo el barro son Moldea mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Tiempo, un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el sueño, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Quiero tu confianza, en la adversidad Y quiero que aprendas, también a perdonar Y quiero que aprendas, también a perdonar Y quiero que aprendas, también a perdonar